Música Quiero decirle que aprender cómo proclamar la palabra de Dios es cuestión de vida o muerte. No creo que Rudy y yo estuviéramos vivos esta noche si no hubiésemos aprendido el poder de la proclamación. Quiero darle una proclamación que está en el Salmo 118, versículo 17. El salmista dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Y eso puede salvarlo de la muerte. ¿Sabe eso? Es una decisión que puede hacer. Y me gustaría sugerirle que lo diga conmigo esta noche. Y si hay un espíritu oscuro de muerte que se cierne sobre usted, discípelo. ¿Por qué debe morir cuando puede vivir? Rudy y yo vamos a decirlo la primera vez. Y luego le daremos el privilegio de decirlo con nosotros. No moriré, sino que viviré. Ahora, creo que si va a decir eso, debe ponerse de pie. Realmente no puede decirlo con eficacia sentado. Ahora, dígalo con convicción. ¿Listos? No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Otra vez. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Ahora haga una cosa más. Encuentra alguna persona que esté cerca de usted. Mírele directamente a la cara y dígalo otra vez. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Bien, pueden sentarse, si pueden. Ahora quiero decirles que mi tema esta noche es sobre los últimos días o el final del tiempo. Ambas frases son ampliamente utilizadas en la escritura. Supongo que por lo menos la mitad de los libros de la Biblia tienen algo que decir sobre este periodo especial. Los últimos días o el final del tiempo. Y personalmente creo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y sé que muchos otros predicadores creen lo mismo. No trataría de decir cuán cerca estamos del final, pero creo que estamos en el final del tiempo. Pablo tiene algo que decir sobre esto en segunda de Timoteo capítulo 3. Quiero leer los primeros cinco versos. Primero al principio del capítulo 3 de Timoteo. También debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles. Porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. La Biblia siempre va a la raíz de las cosas. En primer lugar, Pablo es muy enfático. No creo que en cualquier otro lugar utiliza tal énfasis. Debes saber esto. Puede estar absolutamente seguro de una cosa que en los últimos tiempos vendrán peligrosos días. La palabra que se traduce peligrosa ocurre solamente en otro lugar del Nuevo Testamento griego, en Mateo 8.28. Se utiliza para describir a dos hombres endemoniados que vinieron contra Jesús. Y la traducción allí en esta versión es feroz. Y creo que feroz es una buena palabra. En los últimos días habrá tiempos feroces. Y gran parte del poder que los hace feroz es el poder demoniaco. Y Pablo dice que sólo tiene que aceptar este hecho. No hay duda o disputa. Es lo que va a suceder en los últimos días. El mundo no está mejorando. Y después la Biblia nos revela la raíz del problema. Y esto es importante porque todo tipo de teorías políticas se podría evolucionar, pero no tocarían la raíz. La raíz de la decadencia es la decadencia en el carácter humano. Esa es la raíz del problema, que el carácter humano está decayendo. La decadencia del carácter humano es un asunto de corrupción. Desde que el hombre cayó en pecado, ha sido corrupto. Su carácter ha sido corrupto. Pero la corrupción es algo que progresa. Si piensa en lo natural, por decir, en un pedazo de fruta, una pera, algo así, un durazno. Tiene usted una bella apariencia fresca de una hermosa y sabrosa pieza de fruta. No tiene nada que hacerle, sólo dejarla. Porque la corrupción ya está trabajando debajo de la superficie. Y gradualmente va a ir trabajando hacia afuera hasta que esté completamente podrida. Así es con la conducta humana. Ya la corrupción está en marcha y va a continuar hasta que toda la cosa esté completamente putrefacta. La corrupción es irreversible. No hay manera alguna de retroceder el proceso de la corrupción. Ya sea en el carácter, o sea, en la fruta, o cualquier otra cosa. Así que Dios no trata de revertir el proceso de corrupción. La respuesta de Dios no es limpiar, mejorar o reformar. Dios tiene una respuesta simple, es una nueva creación. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Dios no va a remendar la vieja creación. No va a reformarla. Él no va a enviar a la iglesia o enseñar la regla de oro. Porque no se puede cambiar la corrupción. Se puede retrasar la corrupción. Tome ese pedazo de fruta, lo que era, y póngala en el refrigerador. Retrasará la corrupción, pero por último, trabajará hacia afuera. A veces pienso que algunas iglesias son así. Sí, ellas están refrigeradas. Son bastante frías, son bastante agradables, pero no cambian el proceso de corrupción. Lo único que puede hacerlo es la nueva creación. Me pregunto cuántos esta noche pueden decir, soy una nueva creación en Cristo Jesús. Si no puede, aún es esclavo de la corrupción trabajando en usted. Ahora, asociado con esta revelación, es una comprensión de las principales fuerzas del mal que están trabajando. Y hay tres de ellas. Y cada uno comienza con la palabra amor. Ahora, tengo que decir que la NBI, que de cierto modo es una buena traducción, desafortunadamente no traduce la primera palabra amor propio. Lo traduce egoísmo, que está bien. Si usted sabe latín, significa lo mismo, pero mucha gente no sabe latín. Y en el texto original griego, hay tres frases que son exactamente paralelas. Amor propio, Amor al dinero y el amor del placer. Hay tres amores que son las fuerzas corruptoras trabajando. Permítame dárselas. Amor de sí mismo, amor al dinero y amor del placer. Cuando Pablo da la lista, comienza con, Los hombres serán amantes de sí mismos, amantes del dinero. Y termina la lista con, Los amantes del placer. Y en conjunto hay 18 diversas formas de corrupción moral enumerados. Amor de sí mismo y amor al dinero. Y el amor a sí mismo y al dinero se expresan en el amor del placer. Me la voy a pasar muy bien, voy a obtener cuanto más pueda, voy a divertirme, no voy a preocuparme de otras personas. Solo me interesa ser el número uno. Esas son las tres fuerzas corruptoras que están trabajando. Y en primera de Timoteo capítulo 6 y versículo 10, Pablo dice, El amor al dinero es la raíz de todos los males. Así que todos los otros males enumerados aquí, estos defectos morales, proceden del amor al dinero. Y permítame decirle esto sobre el amor al dinero. Es muy común en la iglesia. Y si usted ama el dinero, es un esclavo del dinero. No se puede amar el dinero sin llegar a ser un esclavo. Y así tenemos la exposición de la palabra de Dios de las tres fuerzas principales de corrupción. Amor de sí mismo, amor al dinero, y el amor del placer. Y si nos fijamos en nuestra cultura de hoy día en este país y muchos otros países, y lo que se ve es amor a sí mismo, amor al dinero, amor al placer. Y esa es la raíz del problema. Y nada puede resolver eso sino una nueva creación. Se puede decir esto. Pablo lo dice. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero la tierra en la cual crece esa raíz es el amor a sí mismo. Y esto se trata muy poco en la iglesia contemporánea. De hecho, gran parte de las actividades de la iglesia contemporánea están diseñados para aumentar el amor a sí mismo, para alimentar el amor a sí mismo, para nutrir el amor a sí mismo. Ahora, lo sorprendente y lo que estoy diciendo es esto. Estas terribles manchas morales, comenzando con el amor a sí mismo, el amor al dinero, y terminando con el amor del placer, y todas las cosas como implacables, ingratos, calumniadores, impetuosos, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, envanecidos, etc. Escuchen ahora. Estas mismas personas tienen una apariencia de piedad, pero niegan su poder. Así que Pablo no está hablando de los impíos. De hecho, no creo que esté hablando acerca de personas no cristianas. Porque según entiendo a Pablo, él nunca usaría la palabra piedad en cualquier cosa que rechaza a Jesucristo. Así que estos profesan ser cristianos. Tienen apariencia de piedad, pero ¿qué hacen con él? Niegan su poder. ¿Cuál es el poder? Algunos de ustedes me dirán que es hablar en lenguas. Doy gracias a Dios por hablar en lenguas. Algunos dirán, son los milagros y sanidades. Doy gracias a Dios por ellos. Yo mismo los he visto todos. Pero escuchen, todos pueden coexistir felices con el amor a sí mismo. He sido pentecostés más tiempo que la mayoría de ustedes. Y bien sé todo sobre los pentecostales. Doy gracias a Dios por ellos me condujeron al Señor. De hecho, ni siquiera sabía que podría ser un cristiano sin hablar en lenguas. Fue un shock para mí. Y he hablado en lenguas desde entonces, todos los días y hasta ahora. Pero el poder que trata con el amor propio no es hablar en lenguas, no son los milagros, no son las sanidades, no es la profecía. ¿Qué es? Es la cruz. Y nada más que la cruz, aplicada a nuestras vidas, que puede tratar con el amor propio. En primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, Pablo habla de la cruz. Primera Corintios 1, 18. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros es poder de Dios. La cruz es el poder de Dios. Nada puede tratar con el amor propio en nuestras vidas, excepto aplicar la cruz de Jesucristo en nosotros. Usted puede tener una forma piadosa y hablar en lenguas. Puede creer en milagros y tener una forma piadosa. Pero una cosa que no puede tener es una forma piadosa y la crucifixión del yo. Esa es la línea divisoria. Tengo que decirles que me mezclo principalmente con carismáticos. Así es como mi vida se desarrolló. Me he mezclado con los carismáticos y pentecostales por más de 50 años. He administrado en unos 50 diferentes países y tengo que decirles que algunos pentecostales y algunos carismáticos son las personas más egocéntricas que podría conocer usted. Y la religiosidad es lo que los hace egocéntricos. No los salva. Los atrapa. Quiero decirles dos pasajes donde Jesús habla de la cruz. Mateo 16 Versículos 24 y 25 Entonces Jesús dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida pero en griego dice alma la perderá. Pero el que pierda su vida alma por mi causa la hallará. Entonces Jesús dijo Si quieres seguirme es decir ser discípulo mío porque esa fue la frase específica utilizada por un discípulo un discípulo era uno que seguía a Jesús y Jesús dijo Si vas a seguirme hay dos pasos esenciales preliminares. Número uno Niéguese a sí mismo ¿Qué significa negarse a sí mismo? Significa tratar con ese ego insistente y que se complace en cada uno de nosotros. Las cosas que dice yo quiero yo pienso yo siento soy importante préstame atención yo cuento y usted tendrá que decir usted no cuenta tú no eres importante es Dios quien es importante yo lo niego todo yo no voy a escucharte no voy a sucumbirme no voy a doblegarme a ti no vas a dictarme ni vas a controlar mi vida criatura egoísta y luego Jesús dice niéguese a sí mismo ese es el primer paso el segundo el segundo es tome la cruz y después de eso dice el sígame usted no puede seguir a Jesús a menos que haya tomado esos dos primeros pasos es imposible algunos piensan que es bastante difícil que creen poder hacerlo no lo harán el primer paso es negarse a sí mismo dígale a su ego insistente exigente y centrado en sí mismo el segundo paso es tomar su cruz ¿cuál es su cruz? es el lugar donde murió Dios dice tú tienes que tomarla yo no voy a imponértela pero si deseas tomarla ese es el lugar donde murió donde el ego llegó a su fin no se convierten en una no persona sino que serás una nueva persona una persona diferente esa es su decisión ¿está dispuesto a seguir a Jesús? ¿se negará a sí mismo? ¿dirá usted no? ¿tomará su cruz? alguien dijo su cruz es el lugar donde la voluntad su y la de Dios se cruzan y cada uno de nosotros llega a ese lugar y es donde tomamos una decisión ¿la voluntad de quién? ¿la de Dios o mi voluntad? no hay otra manera Jesús no nos ofreció una segunda alternativa Él dijo si quieres seguirme ven después de mí tienes que negarte a ti tiene que tomar su cruz si está dispuesto Dios lo arregla créame Él tiene una cruz especial para cada uno de nosotros un área especial donde tenemos que decir no mi voluntad sino la tuya después de eso lo puedes seguir permítame decir que Jesús no vino para ser miembros de la iglesia Él dijo vayan y hagan discípulos y un discípulo es uno que ha cumplido con estas condiciones se negó a sí mismo tomó su cruz y luego en Lucas 14 recibimos un pasaje similar Lucas capítulo 14 versículos 25 26 y 27 Lucas 14 Lucas 14 25 grandes multitudes iban con Él quiero que noten mientras leemos que Jesús no estaba en realidad interesado en los que iban con Él Él estaba interesado en aquellos que le iban a seguir y hay mucha gente en el movimiento carismático y en toda la iglesia que van con Jesús pero no lo están siguiendo grandes multitudes iban con Él y fue muy emocionante fue agradable no era ningún sacrificio ir con Jesús grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida alma no puede ser mi discípulo algunos pensamos que es muy difícil pero manejable Jesús dijo usted no puede hacerlo ahora ¿qué significa aborrecer a tu padre y madre? tenemos que entender el contexto tiene que aborrecer su alma en otras palabras tiene que aborrecer lo que se interponga entre usted y su total devoción de corazón a Jesús Cristo lo que sea es odioso no es que la misma persona es odiosa pueden tener los padres más amorosos y más dulces pero llega un punto en su vida cuando tiene que decidir voy a hacer lo que quieren mis padres o voy a hacer lo que Jesús quiere que haga llegué a ese lugar al salir del ejército británico en 1948 1945 yo estaba en el medio oriente había estado ahí cuatro años en el ejército el ejército británico me debía un pasaje a Inglaterra no iba a costarme nada pero Dios me había dicho que me casara con una dama en Jerusalén y me convertiría en el padre de ocho niñas sin padres y luego oí la noticia de que mi abuelo se estaba muriendo de cáncer realmente en muchas maneras fue el miembro de mi familia más cercano y podría haber tenido un pasaje gratis a casa podría haber ido a verlo pero no haber hecho eso y obedecer al Señor en cierto modo entendiendo correctamente tuve que odiar a mi abuelo le doy gracias a Dios que el odio no es permanente un día me encontraré con él en el cielo pero Jesús ha establecido ciertas condiciones que nunca varían vamos a seguir con este pasaje grandes multitudes iban con él quiero que noten a esos que van con él y esos que le siguen a él son dos clases de personas diferentes y volviéndose les dijo si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo las condiciones del discipulado se indican tan claramente como nadie nunca podría ver no tenemos motivo alguno para dudar lo que son tenemos que negarnos a nosotros mismos tomar la cruz odiar todo lo que está entre nosotros y la obediencia a Jesús y entonces podemos seguirlo usted puede estar tratando de seguir a Jesús pero no está cumpliendo las condiciones experimentará todo tipo de frustraciones y derrotas y tal vez no entienda ni por qué y dirá bueno estoy tratando de vivir una vida cristiana bien eso es bueno pero no ha cumplido las condiciones no hay excepciones a estas condiciones si usted quiere ser un cristiano victorioso estas son las condiciones y son absolutamente contrarias al espíritu de esta época porque el espíritu de esta época es un espíritu de amor a sí mismo complacerse a sí mismo y tenemos que decidir me he sorprendido porque en una determinada situación que no necesito describir vine contra los efectos del sistema educativo contemporáneo en este país en una persona joven y descubrí que el énfasis ahora es en cultivarse a sí mismo agradarse a sí mismo convertirse en un cierto tipo de individuo no hay ningún énfasis en negarse a sí mismo o en disciplinarse haz lo que sientas hacer haz lo que te haga sentir bien sé libre cultívate a ti mismo el problema es que el ser que está cultivando es un rebelde mientras más se cultiva a sí mismo más rebelde se convierte aprendí y para mi sorpresa leí una revista secular y eso fue en los Estados Unidos una mujer que era una educadora decía que una de las cosas que el movimiento feminista ha hecho es afirmar que la excelencia es algo que los hombres nos impusieron por lo tanto no queremos excelencia si no desea la excelencia es bastante fácil no tenerla y estamos produciendo una generación de jóvenes que no saben lo que es excelencia hay algunas excepciones pero vienen a la vida confundidos porque no están guiados en lo que es la verdadera clave para el éxito ahora quiero regresar a segunda de Timoteo y solo señalar algunas características de la era en la cual estamos viviendo segunda de Timoteo capítulo 3 por cierto habla acerca de aquellos que tienen apariencia de piedad pero niegan su poder a esos también evita mi interpretación de eso es que no pierda su tiempo en personas que no están dispuestas a ser serios con Dios no me interesa ministrar a las personas que no están dispuestas a cambiar puede que lo haga pero no lo hago intencionalmente pienso que es una pérdida de tiempo pienso en lo que Pablo decía no pierdas tu tiempo en personas que no están dispuestas a cambiar y creo que se aplica a muchos ministros aquí hoy día están perdiendo tiempo en personas que solo están jugando a la religión y le quitarán su tiempo cuando quieran mientras más les aconseja más tiempo le quitarán y más les alimentará el ego pero no está logrando nada y es una trampa sutil de Satanás porque hay otros en los cuales vale la pena invertir su tiempo y está siendo desviado de ellos a la persona o personas con problemas perenes seguro que no tiene esas personas en su iglesia ¿sabe por qué ellos tienen problemas perenes? porque no quieren cumplir las condiciones de Dios no pierda su tiempo con ellos eso es lo que Pablo dice en la versión de Derek Prince ahora notemos algunas de las otras características de este tiempo en segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 8 y 9 y habla de los magos egipcios Janés y Jambres tal vez no sepa quiénes eran pero eran los magos de Egipto y dice y de la manera que Janés y Jambres resistieron a Moisés así también estos resisten a la verdad hombres corruptos de entendimiento descalificados en cuanto a la fe mas no irán más adelante porque su insensatez será manifestada a todos así que va a haber oposición de lo oculto los magos eran practicantes de lo oculto y en Alemania por lo menos hay más practicantes de lo oculto que ministros cristianos hoy en día no es una cosa vieja que se ha muerto es muy contemporáneo muy actualizado y estos magos no causaban risa esto me asombra pero de los primeros tres milagros que Moisés y Aarón realizaron ellos hicieron lo mismo y Aarón tiró su vara y se convirtió en una serpiente faraón dijo y ustedes que pueden hacer esto ellos dijeron si seguro que podemos arrojaron sus varas y se convirtieron en serpientes si eso sucediera en la iglesia carismática la gente prestaría atención y lo emocionante de esto es ¿saben lo que pasó? la vara de Aarón devoró las serpientes de los magos así que imagínense esos magos viéndose se fueron con manos vacías mientras que Aarón salió con una vara que era más gruesa y más fuerte que nunca antes tenía pero no esté bajo cualquier malentendido el ocultismo puede producir varias clases de milagros la capacidad de producir milagros no es una garantía de que una persona es de Dios después de eso se le pidió a Moisés que sacara agua del nilo y la convertiera en sangre y se convirtió en sangre Faraón dijo a sus magos ¿pueden hacer eso? ellos dijeron seguro que podemos hacer eso después Moisés llamó a las ranas para que salieran del río y lo hizo y Faraón dijo ¿pueden hacerlo ustedes? ellos dijeron seguro que podemos las ranas salieron también y llegaron a un punto donde Moisés pudo hacer algo que ellos no podían hacer y entonces el mago dijo este es el dedo de Dios y necesita saber que en particular estamos en un conflicto con los poderes del ocultismo y si no están preparados tendrán problemas y esta batalla no se está peleando en los campos de la teología sino en la demostración del poder espiritual ¿tiene usted ese poder? ¿se demuestra en su vida y ministerio? ¿puede superar a los magos? porque ahí es donde tiene que llegar y un poco más adelante en segunda de Timoteo 3 versículo 13 Pablo dice pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor engañando y siendo engañados engañan porque son engañados nadie es tan bueno para engañar como aquel que a sí mismo se engaña pero permítame ofrecer un pequeño comentario de mis estudios en griego hombres malos e impostores no es la traducción correcta la palabra en griego significa encantadores gente que practica el encantamiento que es una forma importante de ejercer el poder oculto y nuevamente estamos tratando con practicantes del ocultismo hace algunos años me di mi vida por quien era mi esposa de ese tiempo y fue Lidia cuando todavía era mi esposa un hombre vino a mí y me dijo que él era el mago más poderoso en los Estados Unidos bueno no necesariamente le creí pero él vino a pedirme disculpas porque había conseguido enojarse conmigo sin yo saber nada al respecto porque al parecer en algún lugar no le presté la atención suficiente y me dijo que puso una maldición a mi familia bueno eso fue información útil y decidí tratar con eso pero no tratar con él entonces él continuó era una de esas personas que le gustaba hablar de sí mismo y dijo que él había practicado diversas formas de ocultismo incluyendo telequinesis ¿sabe qué es eso? mover objetos a una distancia usted no puede entrar en una habitación pero de alguna manera ejerce un poder que cambia de lugar algo en la habitación él dijo que tuvo éxito en eso pero dijo que llegó a la conclusión que la herramienta más poderosa que él tenía era el encantamiento que es exactamente igual a estos dos y eso realmente me enseñó algo pensé que si el encantamiento satánico es tan poderoso que acerca de nuestro encantamiento y cuando cantamos en el espíritu ¿no es poderoso eso? lo que quiero enfatizar es que no eliminen el ocultismo como una fantasía es muy muy real vaya y dígale a algún africano que un médico brujo no tiene poder se reirá en su cara porque él sabe muy bien que lo tiene ¿no es correcto esto? es justo muy bien tengo alguien conmigo ahora hemos llegado a lo práctico ¿cuál es nuestra respuesta a esta situación? el deterioro del carácter humano y el surgimiento de las ciencias ocultas y es un reto para nosotros y quiero darle la respuesta de la biblia en segunda de timoteo capítulo 3 versículos 14 15 16 y 17 ahora estamos entrando en otra fase pero pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quien has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras ¿cuál es nuestro recurso? ¿a qué podemos recurrir? a las sagradas escrituras es la fuente de nuestro éxito y nuestra victoria nunca te alejes de las sagradas escrituras Pablo dijo toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra quiero decir que me alegro que Pablo escogió decir las escrituras él podría haber dicho la palabra de Dios y más tarde en ella lo hace pero la escritura es algo muy especial la escritura significa eso que se pone por escrito Dios ha hablado muchas muchas palabras pero no están colocadas por escrito pero ciertas elecciones de sus palabras han sido presentadas por escrito y son las escrituras y podemos tener absoluta confianza en esto esta es la fuente de nuestra fuerza nuestra confianza es nuestra salvación esperanza es nuestra victoria las escrituras nunca sea alejado de las escrituras hay mucha gente hoy en día que está recibiendo todo tipo de revelaciones no sé si ustedes tengan pero nosotros tenemos personas que dicen tener revelación extra bíblica los tienen aquí no necesita decírmelo eso está fuera de las escrituras me maravillo en esto porque como sabe he estado leyendo la biblia durante 57 años estudiándola predicándola y apenas he tocado el margen me siento como un niño pequeño remando en el margen de un océano vasto hay mucho más que yo no conozco que no he encontrado que todavía está esperándome por qué debo ir a algún predicador descabellado y obtener su revelación extra bíblica no lo quiero no lo quiero no sé si eso explica cualquier persona pero no me interesa así que habiendo dicho esto acerca de las escrituras y que es muy muy crucial pablo continúa en el siguiente capítulo comenzando en el primer verso te encarezco delante de dios y del señor jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino es un cargo muy solemne verdad todos vamos a encarar el juicio de jesús en la luz de eso te encarezco y entonces él sale con tres palabras predicar la palabra y les digo esta noche predique la palabra no le dé a la gente sus propias teorías sus revelaciones semicocidas predique la palabra eso es lo que necesita la gente es lo que puede edificarlos es lo que puede santificarlos y hacerlos santos y condenarlos de pecado cambiar sus vidas predicar la palabra amén y luego él sigue prepárate en temporada y fuera de temporada convence reprende exhorta con toda paciencia y enseñanza dígame como un predicador o pastor o lo que sea espera convencer reprender exhortar es eso parte de su ministerio y si es congregante va a la iglesia esperando ser convencido reprendido y exhortado es esa su idea de vida cristiana porque está aquí mismo ahora así Pablo termina su cargo a Timoteo en el capítulo 4 versículo 5 y quiero decírselo a cada uno de ustedes yo creo que este es un cargo para los que estamos en el ministerio aquí esta noche pero sea vigilante en todas las cosas soporte aflicciones vas a tener que hacerlo hacer el trabajo de un evangelista cumplir con tu ministerio cualquiera que sea el trabajo asignado para usted por el señor hágalo y hágalo bien y hágalo completo y hágalo con todo su corazón Pablo dice haga la obra de evangelista tengo entendido que el llamado de Timoteo no debería haber sido un evangelista él fue un apóstol y un pastor pero Pablo dijo haz la obra de evangelista yo no fui llamado a ser un evangelista sino un maestro de las escrituras está muy claro pero si no hay quien lo haga yo lo haré puedo hacerlo he visto cientos de personas ser salvos en mis predicaciones pero no es mi tarea principal si alguien mal lo hace yo me quito pero no lo de hacer porque las personas necesitan ser salvas no es así si no están salvos están perdidos y lo único que puede salvarlos es el evangelio así que haga el trabajo maestro bíblico apacible pero hermanos y hermanas las personas necesitan ser salvos tienen que ser salvos haga el trabajo de evangelista recuerdo la primera vez que escuché a Billy Graham porque él tenía una introducción muy personal e individual al evangelio y al señor y me quedé yo asombrado se le puede explicar el evangelio a la gente nunca supe que se podía hacer eso le decía a la gente lo que me pasó fue algo dramático y los dejaba preguntándose si me podría suceder a mí también pero escuchando a Billy Graham noche tras noche dije esto puede ser explicado y aprendí a hacerlo y todavía puedo hacerlo y estoy feliz de hacerlo pero no es mi tarea principal así que permítame repetir las palabras de Pablo pero sea usted vigilante en todas las cosas soporte aflicciones haga el trabajo de un evangelista cumpla con su ministerio lo que se ha llamado hágalo completamente hágalo a fondo hágalo con todo corazón hágalo como para el señor ahora sólo quiero decir una cosa más sobre este texto predica la palabra en los últimos años ha habido todo tipo de cosas extrañas que han sucedido en las iglesias no estoy contra cosas extrañas yo mismo he sido responsable de algunas de ellas no le tengo miedo a lo extraño de hecho más bien lo disfruto me canso un poco de venir a la iglesia cada semana y sólo tener el mismo menú pero tenemos que ser muy cautelosos porque algunas de las cosas extrañas que han sucedido no son del Espíritu Santo hay dos fuentes de cosas extrañas hay el Espíritu Santo y hay espíritus malos y tenemos que saber cómo liberar el Espíritu Santo y refrenar los malos espíritus y la respuesta es predicar la palabra quiero señalarle y con esto voy a cerrar es Dios quien ha ordenado esas señales señales milagrosas que deberán seguir a la predicación de la palabra pero si no predicamos la palabra no hay nada que la siga usted puede tener una gran noche sintiéndose espiritual teniendo una visión una revelación poniendo manos en la gente viéndolos caer debajo de un cierto poder pero si si predica la palabra realmente no sabe lo que está sucediendo es muy peligroso hay mucha gente en el movimiento carismático que solo quieren las experiencias quieren que suceda algo dramático bueno a mí también me encanta lo dramático pero soy prudente porque hay más de una fuente dramática hay una buena fuente y una fuente mala ¿cómo podemos protegernos y proteger a las personas que ministramos la respuesta es predicar la palabra jamás entre a una cosa sin la palabra porque esa es su salvación permítame darle solo unas escrituras sobre este tema marcos 16 al final del ministerio de jesús en el versículo 15 él les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura estoy comprometido a eso yo no sé usted el que creyera y bautizado será salvo más el que no creyere será condenado y otra vez es muy simple no hay una tercera opción ya sea que es salvo o está condenado ahora escuche y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si vivieran cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán a que siguen las señales a predicar la palabra pero si no predicamos la palabra como sabremos que señales recibimos estas señales seguirán a la predicación del evangelio hermanos y hermanas la gente necesita el evangelio necesitan saber como ser salvos y luego un poco más adelante en hechos capítulo 4 recordamos que hubo un tiempo cuando los apóstoles y sus compañeros de la obra se les prohibió predicar en el nombre de Jesús y tuvieron una reunión de oración y esto fue lo que oraron en hechos 4 29 dice y ahora señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo Jesús que es lo que iba a traer las señales y las maravillas la predicación de la palabra predica la palabra que se y luego en hechos 14 esto sucedió en iconio cuando pablo y bernabé fueron allí en su primer ministerio y dicen hechos 14 3 por tanto se detuvieron allí en iconio mucho tiempo hablando con denuedo confiados en el señor el cual daba testimonio a la palabra de su gracia concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios noten que las señales y prodigios fueron testigos de la palabra que fue predicada nunca tuvieron señales y prodigios fuera de la predicación de la palabra y luego en hebreos capítulo 2 versículos 2 y los que siguen hebreos capítulo 2 comenzando en el versículo 2 porque porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución como escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron testificando a que a la palabra Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo yo diría que incluye todo el ámbito de lo sobrenatural señales y prodigios dones sanidades porque vienen eran testimonio de Dios a la palabra de salvación nunca debe alejarse de la salvación todo el mundo necesita salvación y todos llamados a ministrar a él si lo hacemos fielmente Dios dará testimonio a esa palabra y luego un pensamiento final en Lucas capítulo 1 esto vino a mí cuando yo estaba predicando en Francia porque la traducción francesa saca algo que realmente se oculta por lo menos en la traducción del inglés estándar estos son los dos primeros versículos del evangelio de Lucas puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre en nosotros han sido ciertísimas tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra así así que Lucas consiguió su récord de aquellos que fueron testigos oculares y ministros de la palabra ahora por desgracia religiosa la palabra ministro ha perdido su significado real porque lo único que significa es ser siervo en hechos 1313 leemos Juan Marcos era el siervo de Pablo y Bernabé de ellos dos el problema con muchos de nosotros al pensar en la palabra ministro pensamos en alguien de pie detrás de un púlpito y predicando eso no es lo que significa significa ser un siervo algunas personas dicen crees en el ministerio de mujeres ciertamente lo creo creo en el servicio de las mujeres pero tenemos una imagen tan falsa de lo que es ser un ministro piensa que tiene que usar cierto tipo de traje estar en un lugar el domingo por la mañana eso no tiene nada que ver con eso hace algunos años cuando estaba casado con Ruth esto me ayuda a obtener la fecha aproximada fuimos a Pakistán a predicar tuvimos un tiempo muy emocionante me gustaría contarle más acerca de ello pero no puedo sin embargo solo para decir que hubieron unas ocho mil personas que respondieron al evangelio en Pakistán Dios abrió una pequeña ventana de oportunidad no podría ir ahí ahora sería imposible pero mientras estábamos emigrando a través de las autoridades de migración este hombre me preguntó ¿cuál es su ocupación? y pensé si digo que soy un predicador no va a sonar bien si digo que soy maestro de la Biblia no va a sonar bien así que le diré que soy un ministro y dejarlo así y me di cuenta que me trataba con diferencia inusual y pensé ¿qué ha sucedido? y entonces me di cuenta que pensaba que yo era un ministro de los Estados Unidos pero eso me mostró cuán falsa imagen tenemos de la palabra ministro un ministro es un siervo usted verá que cuando yo estaba predicando en Francia eso fue traducido ministro de la palabra servitud de la parole servidores de la palabra y yo dije eso es eso es lo que es un ministro es un siervo de la palabra ahora me gustaría preguntarle ya estoy llegando al final ¿cuál es su visión de su función en el cuerpo de Cristo? ¿es usted un siervo o es usted entre comillas un ministro? ¿es usted un siervo de la palabra? porque eso es a lo que ha sido llamado es lo que usted está llamado a hacer quiero que considere esta pregunta y quiero pasar a otra cosa hablé sobre las condiciones que Jesús estableció para ser un discípulo si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame esto significa decir no a su propio egoísmo que es su ego exigente significa posponer sus planes y ambiciones significa un compromiso sin reservaciones para seguir a Jesús eso es lo que es ser un discípulo ahora quiero darle una oportunidad a cualquiera aquí que han sido confrontados por primera vez quizá con esto y realmente nunca ha entregado su vida tú eres ya entre comillas salvo pero no eres un discípulo sigue haciendo sus propias cosas agradándose a sí mismo haciendo sus propios planes pero esta noche ha sido confrontado con la realidad de las demandas de Jesús y si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz el lugar donde morirá y sígame y usted no puede seguir a Jesús hasta que no haya hecho estas dos cosas así que esta noche pause por un momento mediten lo que he dicho y entonces si usted desea tomar esta decisión esta noche quiero tomar mi cruz quiero seguir a Jesús quiero dar mi vida sin reservaciones a Él y si usted gusta tomar esta decisión aquí esta noche entonces solamente póngase de pie cualquiera que se sienta impulsado a tomar esta decisión yo quiero entregar mi vida quiero entregar mi ego mi propia voluntad quiero seguir a Jesús sin reservaciones vamos a esperar un momento o dos creo que hay más que necesitan tomar esta decisión Dios Dios le bendiga Dios le bendiga párense y sean contados amén amén bueno a esos que están parados me gustaría que vinieran aquí al frente y se paren delante de mí no puedo verlos a todos a causa de la luz solo puedo ver a una pequeña parte del auditorio mientras le voy a pedir a mi esposa y al grupo de alabanza que pasen a la plataforma mientras por favor esté orando por esto porque es un momento muy muy importante para la vida de las personas ahora quiero guiarles en una simple oración dirigida a Jesús quiero que repitan las palabras después de mí entonces cuando haya dicho la oración y haya dicho amén solo quiero que se comunique directamente con Jesús decir o hacer lo que él le ponga en su corazón hacer así que repetirá las palabras después de mí Señor Jesucristo creo que eres el hijo de Dios que moriste en la cruz por mis pecados y resucitó de entre los muertos doy la espalda ahora al pecado y el agradarme a mí mismo y de hacer mis propias cosas y vengo a ti Señor Jesús y pongo mi vida ante ti me entrego a ti sin reservaciones para hacer todo lo que tú quieras hacer de mí y agradezco que puedo creer que me has recibido porque vengo en fe sencilla basada en tu palabra muchas gracias Señor Jesús gracias 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 ahora continúe dándole las gracias y ore todo lo que venga a sus labios en su propio idioma gracias Señor gracias Señor gracias Señor Jesús gracias 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 Señor gracias gracias si usted desea arrodillarse está perfectamente en orden de hecho es apropiado gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Jesús gracias Señor oramos para que tu unción caiga sobre estas personas que han venido al frente para entregarte sus vidas gracias que te oyeron tu voz hablándoles a través de las escrituras han venido a obedecerte para someterse a ti te los encomendamos a ti Señor puedes poner tu mano sobre cada uno de ellos ahora en el nombre de Jesús pon tu poderosa mano que fue herida de los clavos sobre ellos en el nombre de Jesús tócalos tócalos Señor puedes ungirlos puedes librarlos de cada atadura de cada carga de cada grillete ponlos en libertad en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús libéralos redímelos en el nombre de Jesús amén 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 creo que sería bueno para la mayoría de ustedes arrodillarse no estoy demandando eso pero creo que usted encontrará que es más real gracias Señor Jesús gracias por cada uno de ellos gracias Señor gracias 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 Señor Jesús por cada uno de ellos oh Dios puedes bendecirlos bendecirlos más allá de su habilidad para entender te damos la gloria y alabanza Señor Jesús por lo que estás haciendo aquí esta noche en este lugar en sus vidas te los encomendamos a ti pon tu mano sobre cada uno de ellos que nunca estén solos a partir de esta noche en adelante que conozcan la buena mano de nuestro Dios sobre ellos para el bien que se conviertan en canales de bendición que hagan un impacto donde quiera que vayan un impacto para el Señor Jesús aleluya que hagan un dulce aroma de tu presencia Señor gracias Señor gracias Señor gracias 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 aquellos de ustedes que están en los asientos pueden estirar solo la mano hacia afuera y lloren por las personas invoquen la bendición de Dios sobre ellos gracias Señor gracias 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 Abra su corazón a Él. Derrame su corazón en sumisión, entrega adoración, adórelo. Él es digno de ser adorado. Adórelo, entréguele toda su vida, entréguele todo lo que tiene y todo lo que es. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Solo quiero decir, ¿Hay algunos aquí que son ministros pero que no son siervos? Quiero decir, esa es su carrera. Es el cumplimiento de su ambición. Pero nunca ha muerto una muerte de su propio yo, de su propio placer, de su propio orgullo. Y le gustaría hacer ese compromiso. No voy a pedirle salir de su asiento. Pero si quiere hacerlo y dice, aquí estoy, soy un ministro, pero nunca he sido un siervo. Esta noche quiero tomar el lugar de siervo. Puede ponerse de pie, donde quiera que esté, cualquier persona que quiera tomar esta decisión. Donde esté. Elijo ser un siervo. Amén. Lo más alto que puede uno obtener es ser un siervo. Gracias, Señor. Gracias. 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 Gracias, Señor. Amén. 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 Amén.